El maestro, el último maestro masculino, vivo de la nueva ola francesa, Jean-Luc Godard, presentó su película El libro de la imagen. De verdad decepcionante, para mí fue decepcionante el maestro, trae una cantidad de imágenes sacadas de otras películas, lo cual me hace pensar que a final de cuentas esas imágenes ya tienen un significado y un poder, el cual se lo ha entregado otro director y eran parte de un discurso. Lo que hace Godard es deconstruir, o sea, toma estas imágenes de muchas películas, millones de películas, miles de películas, y las trata de construir en un nuevo discurso, un discurso de muchas escenas violentas, un discurso que además nada más tiene como tabla de salvación y él lo justifica cinco capítulos, que él dice que son los cinco dedos de una mano que cuando se juntan crean una unidad. En realidad para mí es literalmente dedos sarsenados, es un Godard, presenta imágenes y deconstruye y no construye ningún significado. Literalmente lo hemos perdido, creo que el maestro a final de cuentas será muy bien recordado por sus anteriores discursos, eso a final de cuentas lo ha llevado a hacer instalaciones, a hacer otro tipo de manifestaciones de arte, pero en esta película creo que sí nos quedó a deber muchísimo. ¡Gracias!